Nacida en el pueblo guipuzcoano de Beasain, tuvo claro desde siempre que quería ser actriz y a los 16 años se decidió a contárselo a sus padres y ponerse manos a la obra. Estudió en el colegio Lasalle, muy conocido en el País Vasco y donde fue una niña rodeada de chicos. A los 10 años se trasladó a San Sebastián donde vivió hasta que se fue a vivir a Madrid para estudiar en la Escuela de Arte Dramático Cristina Rota y en la barraca de Alicia Hermida. Nerea comenzó a hacerse famosa entre el público vasco con el programa de Dos Virreciopian Vaya Semanita donde era una de las protagonistas. El espacio estaba presentado por Oscar Terol y tuvo tal fama, que TV1 decidió lanzarlos a nivel estatal con Made in China. Por supuesto el programa mantuvo a todos sus actores, incluida la propia Nerea. Desgraciadamente no tuvo mucho éxito y pronto fue retirado de la parrilla. Antes colaboró en otros programas de televisión como El Rey de la Casa. TV Valenciana, y CPC, en la autonómica vasca ETB, en la serie Asiberriac, Un Virreciopian, y La Noche, con fuentes ICIA, Telecinco. También presentó el programa diario en directo KTM y fue la loca camarera de Sara Montiel en Marvelous. Tras la campaña internacional de los European Music Awards de MTV y en varios cortos, entre ellos Portal Mortal, pero la mayoría del público español la recuerda por interpretar el papel de Ruth, la psicóloga de la comisaría de San Antonio en la serie de televisión Los Hombres de Paco. Nerea entró en la serie en el año 2006 y terminó con su personaje en julio de 2007. Tras descubrir que su personaje era el malvado topo de la citada comisaría y mala de la temporada, se mantuvo en la serie tres temporadas. Durante esa época compaginó su trabajo en la serie con su debut sobre las tablas del teatro con la Obra Nunca es Fácil donde compartió protagonismo con Nancho Novo. 2006 a 2007 La obra se estrenó en el Teatro Príncipe de Gran Villa de Madrid y se representó durante un año. En 2007 a 2008 tuvo la oportunidad de colaborar en dos proyectos cinematográficos, L.A. Fier, E.U. y Welcome Papra, coproducción de E.U. y Armenia. En el año 2009 trabajó como la presentadora 3.0, de Aspecto Futurista, para la programación de la cadena Antena 3 que compaginaba con su papel de Silvia Comas en la serie de Antena 3 9.0, 6.0, 9.0, diario secreto de una adolescente donde formó un triángulo amoroso junto a Jesús Olmedo y Esmeralda Moya. En el 2010 viajó a Colombia para grabar La Reina del Sur, una coproducción de Antena 3 y Telemundo, que tuvo un grandísimo éxito en E.U., México y Sudamérica, a su vuelta retomó el teatro con 19.30 a una obra sobre la corrupción política con la que estuvo de gira durante un año, 2010 a 2011, donde compartió escenario con compañeros como Fernando Cayo, Ana Guayener, Roberto Enríquez, Adolfo Fernández, Sonia Almarcha y Antonio Molero. En el 2011 participó en la sitcom Los Quien, Antena 3. En 2012 se estrenó como monologuista en Gente Seria, E.B. También en este año hizo un cameo en la serie de Antena 3 Fenómenos. En el 2013 participó en el programa de Antena 3. Splash. Famosos al agua. Quedó semifinalista. Octava de 28 concursantes que participaron. Fue la primera mujer en lanzarse desde los 10 metros. La única concursante en lanzarse desde los 10 metros en todos sus saltos tanto individuales como sincronizados y quedó en primer lugar en las dos de las tres galas eliminatorias en las que concursó. Ese mismo año volvió a subirse al escenario con la comedia 3 de Juan Carlos Rubio. Junto a Vanessa Romero. En 2014 se adentró en el mundo de la moda con su propia marca. En junio lanzó la primera colección de su marca. Bainerea Garmendia. Desde entonces sigue adelante con su firma de ropa. Ese mismo año también participó en el videoclip de la canción Huelo el miedo de la banda de Power Metal War Cry. En marzo de 2015. Comenzó a presentar en el prime time de la 1 el programa de variedades La Alfombra Roja Palace. Junto a J. Abril y Berta Collado. Como ella misma argumentó posteriormente. Abandonó el show para centrarse en otros proyectos. Así pues. Garmendia solamente presentó una gala del programa de televisión española. En mayo de 2015 se sube al escenario del teatro alfil para dar vida a Ajo. De la comedia romántica Te elegiría otra vez. Escrita y dirigida por Sara Escudero. Ese mismo año también estrena la obra de Teatro Espacio del director David Marqués. En septiembre de 2016 se anuncia que se incorpora al rodaje de la tercera temporada de la serie de Antena 3 Allí Abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!